¡Buenos días, José! Espectacular la carne que tienes hoy. Oye, venía por algo de cerdo. Algo que está muy de moda, que a todo el mundo le gusta. El secreto. ¿Tienes el secreto por ahí? Por favor. Enseñanos el secreto. ¿En qué parte del cerdo está el secreto? En la parte superior del lomo. O sea, encima de las chuletas, podríamos decir, ¿no? ¿Y qué lo hace tan jugoso y que siempre quede rico? La cita que tiene, pasa igual que las chuletas, tiene una grasa infiltrada, y entonces, pues, sale bueno por eso. ¿A cuánto más o menos va el secreto? Va a 22 euros el kilo. Normalmente, para tus clientes, ¿para qué se lo recomiendas el secreto? ¿Para que lo cocinen? Para la plancha, hacerlo con tomate, que sale muy rico también. ¿Con tomate? Con tomate sale muy bueno. Y a la parrilla. Oye, ¿lo has probado alguna vez con mango? ¿Con un poquito de mango? Nunca. Pues me vas a poner medio kilo, porque igual me vengo arriba y lo cocino con mango. A ver lo que pesas que tienes ahí. 630 gramos. Me lo voy a llevar. ¿Esto es para ti? Pues, aprende cómo se hace con mango, que te va a gustar. Vale, intentaré. Gracias, José. Hasta luego. Por supuesto, Mónica, que vamos a sacar todos los secretos al secreto ibérico. Lo primero, antes de cocinarlo, mira, vamos a darle unos golpes, así, con el canto del filo del cuchillo, que siempre le va a venir muy bien. Se nos retorcerá un poquito menos. Y a continuación, daremos unos cortes superficiales. La sartén, bien precalentada, bien calentita, que si no se nos cuece. Una gotita, ni más ni menos, de aceite. Importantísimo, no moverlo. Lo vamos a dejar quieto, para que se selle perfectamente. Y ahí, madre mía, no caigas nunca a la tentación de aplastarlo. Prohibido. La carne no se aplasta. Y ahí está el resultado, un cocinado perfecto, pero, 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 la sal, siempre, fuera de la sartén, nunca en la sartén. Convertir el secreto ibérico en un aperitivo es, pero que muy fácil, tan solo coge unas brochetas y vamos a ir pinchando trocitos. Y os sorprenderá la combinación que le vamos a poner. Mirad, en la jarra de la batidora, he troceado mango, que esté bien maduro, un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta. Vamos a triturarlo muy bien, hasta conseguir una crema. Disfruta de un aperitivo de 10.